Hola chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues yo muy bien, la verdad. Seguimos aquí con el aldeano Alfredo. Sí, le voy a llamar Alfredo, aunque de momento tiene intas, pero le voy a llamar Alfredo. No sé, me ha dado que por ahí. Si queréis un nombre para el aldeano, el pescador Alfredo, pues ya me lo vais diciendo. A nadie le importa. Chicos, muchas cosas, muchas novedades. Vamos a ver, os he dicho que iba a traerme animalitos aquí y ya me he hecho una zona. Porque he estado explorando aquí en el otro lado, ¿no? Que estuvimos hablando, lo habíamos dejado aquí. Vale, me he hecho todo este pasillaco hasta el final, no he encontrado ni un diamante. Luego me hice este otro pasillo por aquí, tampoco me he encontrado ningún diamante. Así que encontré hierro, platino, plata y tal, pero no me he encontrado diamantes. Y luego, bueno, pues con lo que os dije, me iba a hacer una zona exclusiva para animales. Me he traído las ovejas que había aquí cerca. El problema que tengo es que no tengo césped. A no tener encantamientos ni toques de seda no me puedo traer césped. Así que de momento lo dejo así y ya pondré césped. No voy a poder quitar la... vamos, le puedo quitar la lana, pero me van a quedar pelonas hasta que la reproduzca o hasta que ponga yo ahí un poquito de césped. Pero bueno, tiempo al tiempo. Aquí se me ha colado una oveja marrón que se me vino con las vacas al mismo tiempo y de momento como tengo riendas, pues dije, bueno, pues te quedas aquí. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Seis vacas que he estado reproduciendo y luego aquí unos chanchitos también que tengo a mayores. Bueno, pues chanchitos de colores varios propios del mod, igual que las vacas, que estas vacas también tienen diferentes texturas con el mod este de aquí. Y luego pues me hice también lo de los pollos, un poco más ampliado, no era solamente un stand, o sea, una ubicación, sino que eran... he hecho tres distintas para, bueno, pues para recoger lo que son los huevos y las plumas. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Pero bueno, me parece a mí que ya huevos no voy a necesitar muchos, pero bueno, nunca está de más tener aquí, aunque sean los pocos. Y por otro lado, esto por aquí. Está muy bien, ya tenemos animales, ya tengo cuero, ya tengo lana, me falta el césped para hacer que la lana sea más o menos tal. ¿Veis que no tengo el casco? Y eso es que se me ha roto, se me rompió el casco. No preocuparse, gente, que ya tengo una armadura de repuesto. ¡Qué buen servicio! La tengo aquí guardada, ya preparada, que me he estado haciendo lingotes de acero. Tengo una espada de repuesto, bueno, estas placas que me han sobrado, y una armadura completa de acero, para cuando se me terminen de romper alguna pieza más, pues la voy utilizando. Y luego, por aquí, en este otro apartamento, estaba yo aquí haciendo, pues una... pues un túnel, ¿no? Para lo que es el tema de los cultivos, y recogiendo los minerales y tal. Y de repente, pues fijaos lo que me he encontrado aquí. ¡Diamantes! ¡Señor! ¡Qué suerte tienen algunos! ¡Diamantotes! Vamos a hacer esto, para que lo veamos bien. ¡Diamantotes! ¡Chad! ¡Ya tenemos diamante! Así que vamos a picar esta mena. Necesito como mínimo... Creo que son... Cinco diamantes. Cinco. No sé cuántos habrá aquí, ¿eh? Vamos a ver. Uno. Bueno, ya tenemos un diamante. Vale. Sigue por allí la mena. Dos diamantes. ¡Oh, qué pena, chad! Dos diamantes. Esto no... No era lo que me vendieron. Pero bueno... Pío, me siento estafado. Bueno. Bueno, dos diamantes. Una pena, la verdad. Podría haber sido un poquito más decente y habernos dado cinco. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ya sé que están los diamantes en altura... A ver... En altura 13... Bueno, nosotros estamos en altura 15. O sea, más o menos tenía que ser por aquí. Tenían que salir los diamantes aquí. De todas formas, tengo la cueva aquella que os enseñé antes. Que no iba a explorarla todavía. Imagino que a lo mejor encontré algún diamante más por allá. Así que se puede venir dentro de poco ya la mesa de encantamientos y el pico de diamante. Ya para poder encantar las cosas y poder tener algunas cosas más en condiciones. Ya armas decentes. Unas herramientas un poco decentes. Porque es que picar esto con picos de piedra... Madre mía, se me está haciendo eterno. La verdad. Y quiero hacer bastante para el tema de los cultivos. Quiero hacerme unos cultivos de trigo, de patata, de zanahoria, todos separados. Y luego de calabazas y sandías. Y de caña de azúcar. Por lo menos aquí dentro. Para tener yo aquí de dónde sacar. Y si lo que necesite, cogerlo. Este muchacho me llena de orgullo. Sobre todo ya para el tema de los animales. No va a ser una producción muy, muy masiva. Pero bueno, sí que me gustaría irlo haciendo. Bueno, pues si encuentro alguna cosa más, pues ya os lo iré enseñando. Muy contento ya de que por fin tenemos algunos diamantes. Poquitos son, pero bueno. Oye, unos diamantotes. Ya tenemos diamantes, chat. Ya tenemos diamantes. Bien. Ya os contaré lo siguiente, ¿vale? Hasta luego. Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos un día más con Kiebercraft. Pues después de tanto tiempo para mí ha sido un parón bastante largo. Buscando diamantes. Y bueno, ya por fin, después de bastante tiempo, pues he encontrado una mena un poco decente de diamantes. He cogido solamente los dos que me hacían falta. Porque me encontré otro en un barco hundido que exploré. Que ya estaba por optar directamente a buscar barcos hundidos. Y a ver si con un poco de suerte los mapas del tesoro me iban a dar diamantes. No había otra manera. Así que bueno, me puse a minar altura 11. Y parece ser que hemos tenido un poco más de suerte que en altura 15. Al fin se dio cuenta. En principio la altura 11 parece ser bastante mejor para encontrar diamantes que la altura 15. Bueno, ya aprovechando, vamos a ir haciendo las cosas que necesitamos. Como son el pico de diamante, la mesa de encantamientos y todas estas cosas. Ahora sí viene lo chido. Bueno, veis que he aprovechado la misma zona donde estaba minando yo. He hecho todo este pasillo. Me he hecho por aquí otro pasillo hasta el fondo. No había nada. Otro pasillo por aquí hasta el fondo. No había nada. Todo esto es altura 15, claro. Y aquí no he encontrado absolutamente nada. He atrapado a otro aldeano zombie. El aldeano Lolo. ¿Qué? ¿Qué? Ah, y muchas novedades, chavales. Ya spawnean esqueletos, spawnean creepers, spawnean endermans. Que antes no lo hacían. Esto se va a poner feo. Estaba deshabilitado en la configuración del mob. Así que si vosotros os interesa que estén habilitados, pues ya sabéis. Simplemente vais a configuración, ponéis Bad Mobs, me parece que es. Y directamente le dais a True, que es verdadero. El hecho de que spawneen los mobs. Esto deben de haberlo puesto para que o al principio de la partida no sea tan difícil para el jugador. Dado que hay un montón de entidades nuevas hostiles. O para evitar que nos farmemos bastantes flechas al principio de la partida. Y estemos con un arco a distancia y ganemos un poco de... No sé. Iba a decirlo de... De ventaja. Pero no sé yo qué deciros. Vale, me exploré toda la cueva esta grande. Que no sé si llegué a deciroslo. Había un spawner rojo que me explotó y me salieron unas cuantas brujas y zombies. No me podía salir nada más porque en ese momento no tenía nada habilitado. De aquí es donde cojo yo la lava. Como veis ahí se han generado ya las corrientes. Para los hornos. Y nada, es una... Es una red de cuevas bastante grande. Pero aquí no hay ni un solo diamante a la vista. Fuimos timbados. Timbados. Embaucados. Fuimos embaracuñados. Esto ni siquiera existe. Ya he estado yo observando. Alguna mena de esmeralda sí que he visto. Pero la he dejado hasta que tenga toque de seda o fortuna. Para ver si con un poco de suerte pues me lo puedo quedar. Bien pensado Woody. Y nada, no hay diamantes a la vista. Y eso lo tengo que decir de esta zona. Que prácticamente lo utilizo simplemente como recurso de obtención de lava. Nada más. Más cosas, más cosas que tengo que comentaros. Avances antes de pasar a hacernos el pico de diamante. Aquí, bueno pues ya os comenté. No sé si llegasteis a verlo todo. Ya puse césped. Que gracias a un enderman que fue tan amable de darnos una brisna de césped. Pude colocarlo. Así que ya puedo conseguirla en infinita. ¡Qué agradable sujeto! Las vacas, que me parece que ya visteis todas. Los chanchitos. Los pollos. Y luego me traje a un diablillo de Tasmania. Me le traje porque me siguió con la carne podrida. Y nada. Y aquí le dejé en una barca para que no haga de las suyas. En principio no se puede domesticar. Pero bueno, ahí queda. De momento. No es hostil hacia nosotros y le damos de... Bueno, en principio no es hostil. Así que de momento le dejo ahí. Y ya terminé la zona de mis cultivos. O sea, como podéis observar, pues ya veis que tengo una para el trigo, otra para las zanahorias, otra para las patatas. Y mira, una cosa interesante es que se pueden estaquear las zanahorias. Se pueden hacer cajones. A través de nueve zanahorias podemos ir haciendo nosotros cajones. Que tenemos por aquí, cajón de zanahorias. Para que nos ocupen menos, ¿no? Pues igual que hacemos con los fardos del trigo, pues lo mismo. Y con las patatas igual. También podemos hacernos cajones de patatas. Todo es interesante. Luego tengo aquí una pequeña plantación de sandías y de calabazas también. Y luego, pues la plantación de caña de azúcar que también tiene su propio estaqueo. Que tiene aquí el fardo de caña de azúcar. También está el fardo de bambú y de saco de pólvora también que se puede estaquear. Tiene el moteste y para el cuero que también se puede estaquear. Está bastante interesante, la verdad, estas cositas. También para las manzanas y manzanas doradas. Bueno, pues todas estas cosas. Y aquí, bueno, pues la zona inferior a la mina que ya le bajé los niveles. Pues ya está. Ya tengo por lo menos plantación para ir haciendo yo algo. Y mi zona de animales para ir haciendo más cositas. Vale, pues venga, sin más preámbulos ya, sin más entretenimiento. En principio solamente voy a cogerme los tres porque no puedo hacerme... Necesito más obsidiana, vamos. Necesito ir a por obsidiana para la mesa de encantamientos. Así que vamos a hacernos nuestro primer pico de diamante. Muy bien. Ya tenemos pico de diamante, gente. Genial. Haré como que no vi eso. Ya podemos picar obsidiana. Perfecto, creo que solamente he visto cuatro obsidiana. Ya con la obsidiana pues ya se vendrá el nether. Y se viene la mesita de encantamientos. Así que se ha hecho de... Ah, es de día ya. Vale, genial. Pues vamos a subir porque es que tengo allí obsidiana cerca de un laguito de lava. Y así echamos un vistazo pues a ver los mobs. Que hayan salido. Ya os digo que ya aparecen creepers, ya aparecen esqueletos, aparecen endermans. Así que ya no hay... Ya podemos tenerles tranquilamente. Aquí arriba me planté el bambú. Que cuando necesito palitos... Ah, por cierto, los palitos también se pueden stackear. En bloques. No sé si tengo por aquí. Sí, mira. Un montón de palos. También se pueden stackear. Genial. Vale, ¿veis? Mira, ha muerto un esqueleto. Y tenemos flechas por aquí en el suelo. Porque como se queman con la luz del día, pues genial. O sea que aquel spawner que encontramos al principio de la partida, pues ahora mismo se podrá utilizar. Y esta es una muy buena zona para hacer una granja de calamares, ¿eh? Cada vez que vengo hay 200 calamares. O sea, a lo mejor me puedo hacer alguna cosa aquí con los calamares. Si es que necesito tinta... Tinta negra. La verdad. Bueno, pues por aquí... Eso es. Aquí tenía yo un montón de obsidiana de cuando traje a las ovejas. Así que voy a picar solo la que necesito ahora para hacer la mesa de encantamientos. Madre mía, no sabía que costara tanto ahora la obsidiana. Claro, como no tiene eficiencia el pico... Normal. ¿Qué le vamos a hacer? A ver si con un poco de suerte al encantarle nos da fortuna o toque de seda, alguna cosa de esas. Y podemos hacer algo. Venga, yo creo que con un poquito de esto ya es suficiente. Creo que son cuatro, ¿eh? No creo que necesite más. Pero bueno, voy a picar una más. Y nada, ahí me voy. Ya conseguiré yo el resto de obsidiana para hacerme el portal al nether. ¡Hala! Se me ha caído al alab. Bueno, da igual. Venga. Yo creo que con esto ya es suficiente. Así que vamos a ir a hacernos la mesa de encantamientos, que tengo libros también. Vamos a la mano, quita el medio. Bien, incluso podría aprovechar aquel portal que hay ahí. Está a medio construido. Me hice un puente para traerme los chanchos. Bueno, pues bien. La verdad es que estuvo bastante decente. Hay llamas crema por allí arriba. Me las encontré. Pero no las he traído porque como tampoco es que sean especialmente útiles. Y las moscas matan a los zombies. O sea, cuidado con tener moscas cerca de vuestros aldeanos zombies porque les matan. Así que cuidado. Y vamos, son el alimento de las arañas además. Las arañas se las cargan. Bueno, pequeñas cosas que uno se va dando cuenta. Venga, vamos, 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 que ya nos hacemos mesa de encantamiento. ¡Es hora de pensar! ¡Es hora de correr! Bueno, claro, si no tengo librerías. Qué narices. Yo aquí haciendo el tonto y me faltan librerías. ¿Qué ha pasado? Ah, una especie de esas... Vale. A ver, ¿dónde están los libros? ¿Dónde están los libros? Aquí. Solamente necesitamos uno. Pero bueno, ahí está. La mesa de encantamientos, chavales. Pues ya tenemos mesita... Ya tenemos mesita de encantamientos. Pues... Has flipado, ¿eh? Genial, ahora solamente hay que buscarle un sitio para poder encantar. Que yo creo que será... Imagino que por aquí. Voy a poner unas trampillas. Vale. Por esta zona, creo. Y voy a poner la mesa de encantamientos. Me voy a ir a hacer las librerías, chicos. Y cuando lo tenga todo preparado, porque tengo que procrear a las vacas y coger cuero. Que no tengo cuero suficiente para todos los libros que necesito para las librerías. Cuando tenga todo, ya vengo y os enseño cómo he encantado, por lo menos, yo que sé, encantarme, aunque sea la armadura esta de platís, esta de acero. Porque no tengo suficientes diamantes para hacerme de diamantes. Y si encuentro más, que imagino que me haré más minería en lo que voy a... en lo que las vacas se van reproduciendo, pues intentaremos hacer algo. Si no, bueno, pues ya os contaré las novedades. De por sí, ya tenemos pico de diamante y mesa de encantamientos. ¡Genial! ¡Hasta ahora! Bueno, gente, pues ya después de un ratillo estar aquí esperando, he hecho algunas cosas mientras se iba reproduciendo las vacas para conseguir ya todas las librerías. Ya tenemos las 15 librerías necesarias para los encantamientos máximos. Y, bueno, pues os voy a enseñar un poquito lo que he estado haciendo. He ampliado un poco esta zona para darle un poquito más de profundidad y tener más espacio para los cofres. Mira, aquí he encontrado una mena de esmeralda que ya la aplicaremos luego. No sé si os llegué a enseñar, creo que sí, el primer pasillo que hice aquí, el nivel 11. Y me hice otro a mayores. He encontrado bastantes menas de diamante que tengo que ir a por ellas una vez ya tenga los encantamientos en el pico. Estuviste practicando, ¿eh? Y nada, he estado recogiendo también los cultivos. He hecho algunas reformas aquí donde los animalitos, se ha ampliado un poco lo de las vacas, porque creo que me interesaba más que las vacas tuvieran más espacio. Aunque raramente se quedan todas apelotonadas aquí. Lo cual me parece muy curioso. No sé si será por el tema del césped, no lo sé, quizás. Pero sí que se quedan apelotonadas en ese lado, no lo sé. ¡No tengo la menor idea! Y luego he trasladado los puerquitos a esta otra zona. Quizás es demasiado grande para lo que son, porque en realidad los puerquitos, bueno, en este juego sí que te dan, vamos, en este mod sí que te dan sebo, aparte de lo que es la carne. O sea que tiene algo más de utilidad. Y moví aquí al pequeño demonio de Tasmania, así que por lo demás está prácticamente igual. Lo he... las he estado duplicando hasta conseguir todos los 45 de cuero que necesitaba. He tardado un poquillo, eso sí. No me creería si te lo dijera. Pero bueno, me he mantenido un poco ocupado haciendo otras cosas en lo que iban ellas creciendo. Y aquí tenemos la mesa de encantamientos. También he ampliado un poco esta zona para dejar espacio para un par de cajitas a mayores, para poner aquí lo que son armas y armaduras. Me he hecho aquí el afilador, bueno, el afilador ya lo habéis visto, y el yunque me parece que también. Y eso, pues ya vamos a ver un poco lo que es la mesa de encantamientos. He estado aquí trasteando un poco con ella. Estuviste practicando, ¿eh? Una vez consigamos ya... De todas formas, ahora miraremos con otro pico, ¿vale? Pero bueno, he estado trasteando yo aquí a ver qué era lo que nos daba. He conseguido eficiencia 5, toque de seda e irrompibilidad 3. ¡Qué ofertón! Pero esto no se consigue así porque sí, sino que se tienen que ir como crafteando los encantamientos también. Ahora veremos. Lo primero que voy a hacer es quedarme ya con el pico de diamante. Ya, con toque de seda, eficiencia 5 y rompibilidad 3. Me parece un pico genial y fantástico. Aparte que nosotros aquí, si mal no recuerdo, tengo otra cosa bastante interesante, que es un tomo... Creo que estaba aquí. Eso es. El tomo de irrompibilidad más 1. O sea, podemos ampliar la irrompibilidad de este pico de diamante a irrompibilidad 4. Vamos a probarle ahora mismo, porque ya que lo tengo. Antes de ponerme a hacer otra cosa. No sé si había algo. Vale. Vale, vamos a poner aquí el tomo este de irrompibilidad más 1. Vamos a ponérselo aquí al pico de diamante. Y... ¡Oh! Nos cuesta 30 niveles. 30 niveles, tener irrompibilidad 4. Bueno, pues nada. Lo dejamos de momento en stand-by, porque no tengo suficientes niveles para eso. Bueno, y otra cosa que quería, o lo que necesito por lo menos, sí o sí, es Fortuna 3. Necesito Fortuna, así que de momento vamos a ver si en este pico de hierro podemos hacer algo. Veis que, en primer lugar, nos pide experiencia. Nos va pidiendo niveles, ¿no? Le vamos dando niveles. Consume aquí el tema del lápiz lazuli. Y nos van saliendo aquí, pues estas especies de figuras de Tetris. En este caso, irrompibilidad 1. Nos ha salido eficiencia 1. Eficiencia 1. Eficiencia 1. Eficiencia 1. Eficiencia 1. Fortuna. Señor, qué suerte tienen algunos. Bien, vale. Vamos a ver qué más. Y rompibilidad 1. Y ahora nos dice que necesitamos un mínimo de 12 de experiencia para seguir encantando. Por un demonio, lo que faltaba. Vale, ¿qué vamos a ir haciendo? En primer lugar, yo lo que voy a ir haciendo es... Podemos rotar las piedras. Luego tenemos que colocarlas, ¿vale? Nos tenemos que quedar con las piezas que mejor combinen con lo que queremos. De momento, esta definición me viene bien porque ocupa poco. Cogemos esta otra pieza. Nos vamos aquí y ponemos mejorar. Y este ya ha mejorado eficiencia 2. Perfecto. Y este ya ha mejorado eficiencia 2. Luego tenemos aquí eficiencia 1. La ponemos aquí también. Veis que hay 1 de 2. Eficiencia 1. Lo ponemos aquí otra vez. Y ahora ya tenemos eficiencia 3. Necesitamos 3 de eficiencia 1 para conseguir mejorar eficiencia 4. Luego tenemos fortuna y tenemos irrompibilidad. Me queda todavía otro de eficiencia aquí. Y tengo 2 de irrompibilidad. Tengo que irlos colocando de la mejor manera posible. Vamos a ver si aquí iría bien. ¿Vale? Fortuna iría bien ahí. Y me quedaría esta de irrompibilidad 1. O esta otra. Pues puedo colocar esta aquí, por ejemplo. Me queda un espacio aquí bastante interesante para otra pieza. Este iría rompibilidad 1 lo pondría aquí. Y entonces ya tendríamos irrompibilidad 2. Fortuna 1. Y eficiencia 3. Este de eficiencia 1 le puedo poner aquí también. Y ya sería eficiencia 3 con mejora 1. Maravillosa jugada. Vale. Podemos seguir hasta que ya no nos salgan más encantamientos. Y luego ya directamente recogeríamos el pico y ya estaría. Sí que necesito uno con fortuna. Sí o sí. De momento no se puede hacer nada. O sea, de momento no voy a hacer más. Vamos a quitar el pico. Una vez ya le metemos en la mesa de encantamientos, nos dice que tiene encantamientos pendientes. En este caso, este pico de hierro. Vamos consumiendo lápiz lazuli conforme vamos sacando más encantamientos. Y consumimos también experiencia. Pero no necesitamos un mínimo de 30. Como en el caso de Minecraft Vanilla. Sino que directamente con 12 vamos bien. Voy a ir dejando este pico de hierro. Que es el que va a tener fortuna. Y voy a ir dejando también... Bueno, no sé si dejándolo. O nos vamos a por las menas que encontré. Yo creo que vamos a ir a por las menas, ¿no? Me voy a ir a por las menas de diamante que tengo por aquí en los dos... En los dos túneles que hicimos. De minas de prospección. Luego también me quería llevar las menas estas de Redstone. ¡Me tientas! ¡Me tientas! ¡Hagámoslo! La verdad es que también me las tendría que llevar. Pero claro, como no tengo reparación en el pico. Pues tampoco sé si merece la pena estarlo gastando ahora mismo en esto. ¿Veis? Me voy a llevar lo que son las menas de diamante. Que estaban por aquí. Mira, esta sí que era la misma que habíamos visto ahí. Luego lo pondré. Me llevaré el Lapis Lazuli. Me llevaré el Redstone. Bueno, pues todo lo que pueda. No es robar si te lo llevas rápido. Aquí no había nada. O sea, aquí no... Simplemente era un lago de lava que me encontré en todo el medio para poder yo continuar. Ah, luego estaban estas Geodas también. Que quería comprobar a ver si con F1 a 3 me daba el más. Bien, mira, aquí tenemos... Una mena de... ¿Cuántos diamantotes? Pues la verdad es que... Cuatro solo. Señor, qué suerte tienen algunos. No está mal. Menos de una piedra, ¿no? Nunca mejor dicho. Bueno, pues ya tenemos aquí ocho menas de diamantotes. Estos eran los dos que había, me parece, por este lado. Creo que luego tenemos aquí Geodas. Bastantes Geodas. Bastante... Redstone, bastante... Bastante... Lápiz Lázuli, que también te vas a coger. Luego di la vuelta por aquí. Para volver al punto de partida haciendo el Street Mining S. Dejando un par de bloques entre túnel y túnel. Y aquí encontramos unos cuantos también a mayores. Ya vendré yo por todas estas menas. A ver dónde está, porque sí que estaba un poquito lejos. Pues bueno, aquí había uno que ya lo recogimos. Por eso lo del Street Mining que se llama, ¿no? Aquí había dos. Bien. Mira, dos que hemos encontrado. Y otro que hay aquí. Tres, ya no hay más. Bueno, pues no está mal. Aquí dejé eso para el Redstone. Aquí otro. Bien, no sé si solamente había uno. Ah, aquí hay otro más. ¿Dónde está? ¿Hemos cogido? ¿Ya? No me ha dado la sensación de haberle cogido, ¿eh? Pero bueno, el Street Mining S. Y dos, tres, dos, tres, dos, tres. ¿Verdad que te engañas? Vale. Bueno, pues yo creo que ya está. Ya eran todos los diamantes que había encontrado en esta prospección de minería. Ya os digo, me queda muchísimo Redstone de conseguir. Muchísimo Lapis Lazuli. Las geodas esas, que también me gustaría cogerlas. Pero bueno, de momento ya tenemos trece menas de diamante. Vale, estas menas las vamos a guardar. Y cuando tenga Fortuna 3, pues ya las iremos cogiendo. Vamos a dejarlas por aquí. Y luego aparte, como ya tengo toque de seda, pues ya puedo ir también a por el tema este de las esmeraldas. Bien pensado, Woody. A ver, aquí. Perfecto. Es una mena solo de esmeralda, pero bueno, me la llevo. Más que nada, pues bueno, esta de colección. Bueno, porque luego en realidad cuando tenga aldeanos, pues ya tendremos un montonazo de esmeraldas a mayores. Así que no pasa nada. Y de momento eso os cuento. Ya tenemos nuestro primer pico encantado. Ya podemos acceder al Nether. De momento voy a buscar Fortuna para ver si podemos conseguir armadura de diamante y nos la podemos encantar. Así un poquito. Que eso estaría muy muy bien. Y en cuanto tenga armadura de diamante, pues el primer objetivo va a ser enfrentarnos ya a nuestro primer dragón. Eso sí es de gangsters, de gangsters. Un dragón, ya nos lo vamos a cargar. Que ya está bien. Y de momento nada más. Cuando tenga más novedades, pues ya iré comentándoos la jugada, chavales. A ver si me encanta un poco la espada también, que tengo esta por aquí. Que me gustaría encantarla también. Estaría bien. Pero claro, como no tengo reparación, pues tampoco puedo hacer mucha historia. De hecho, reparación va a ser el primer encantamiento que voy a buscar en cuanto tenga aldeanos. Necesito uno de esos. Y uno de los objetivos de ir al Nether es para conseguir varas de blaze por el tema de las pociones. Para coger a estos dos aldeanos y a estos dos zombies y convertirles en aldeanos normales. A ver. Que agradable sujeto. Si les ponemos de zombificar. La verdad, estaría muy bien, sinceramente. Pero bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa. Estoy por acercarme al spawner aquel de esqueletos para conseguir algo de experiencia. También. Y yo qué sé. Y a ver si puedo seguir encantando cosas y haciendo cosas. Ya os comentaré, chicos. Venga, nos vemos en el siguiente clip. Muchísimas gracias. Doy clases los jueves. No cobro mucho. Ja, ja, ja. Chao, chao.